Y seguimos con mucho más sector VIP Hoy, la consigna de esta noche, en el Día del Animal ¿A qué famoso te gustaría tener de mascota? Quédate, no te muevas ¿Cómo la estamos pasando? Bien Vinimos con amigas Con mi sobrina Mira, la consigna de sector VIP en el Día del Animal ¿A qué famoso te gustaría tener como mascota? A Ricardo Ford ¿A Ford? ¿Por qué? O un perro, por el puto que es No te gusta para nada No, no lo odio No siento nada A Cheyenne ¿Por qué? Y porque me cagaría de risa ¿Le parece que es gracioso? Sí ¿Quién es toda la otra? O Ricky Martin, que es reputo Amel Gibson, para matarlo Para matarlo a veces No, para matarlo directamente Arjona Es mi ídolo, Arjona Y lo tendré, macota sería Retier Un dulce de leche para todas las chicas de esta noche ¿Salimos a enganchar o algo? No, no, ya te dije que estaba con mi novia ahí Ah, bien Y acá estamos con un grupo muy particular ¿Por qué la cara pisada chicas? Ya es mi cumpleaños Ah, linda forma de petejarlo, está bueno Nadie se quería disfrazar, entonces le pinté la cara a todos Súper original lo de ustedes Súper original Súper original No, 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 hermosa No, no, hermosa Rá, lá, 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 ¡Suscríbete al canal! La consigna para el sector VIP de esta noche es ¿A qué famoso te gustaría tener de mascota? Chicos, salve heredias. ¿Y eso por qué? Ah, buenísima. Porque está buenísima. La consigna para el sector VIP es ¿A qué famoso te gustaría tener de mascota? Sí, depende. A ver, ¿famoso o famoso? ¿Entre cuáles, digamos? No, el que vos quieras, el que más te guste. El gordo de los Guairas. Tu ídolo. Mejor canta, digamos. Morena, morena, I give you my love I say morena, 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 I give you my love ¿Es un animal con el que vos te identificás? ¿Cuál sería? Ah, no sé. ¿Algo que tenga las características de tu personalidad? Un gato, porque se la pasa durmiendo Comiendo también, ¿o no? Las dos cosas, el gato Garfield Comiendo y durmiendo ¿Vos con qué animal te identificás? Yo con el león ¿Por qué? Sí, porque... no sé, desde chiquito me gustaba ver el rey león y qué sé yo Me dicen mono, así que un mono, digamos ¿Con qué animal te identificás vos? ¡Gato! Con un gato ¿Por qué? Un gato Porque es un pera Con el burro ¿Por? Sí Con medio burro Se me voy, loco No por eso Leona ¿Y a ver, por qué una leona? Porque soy mala como una leona ¿Con qué animal te identificás vos? Un león Un león, ¿por qué? El pelo Por su pelo Por la buena onda, ¿te ganaste una remera del programa? ¡Saludos para el sector VIP, aunque no estemos ahí! ¡Gracias!